Finalmente, Radio Televisión Española ha eliminado el programa Super Nani, lo ha cancelado, no lo emitirá, quizás no estarás al tanto de esta gran polémica que se inició desde distintas corrientes y que canalizó la misma ministra de Infancia y Juventud, que es Sira Rego, y mira, con la que por una vez, alguna vez tendría que ser, sí que me encuentro alineado en esa postura. Tú dirás, pero esto es censura, yo te diré, no, no es censura, y si quieres saber por qué considero que han hecho bien en eliminar el programa de Super Nani, quédate conmigo en el vídeo que vamos a ver a continuación, porque te daré todos los detalles, además de ir analizando la información y la noticia a través de dos periódicos, además opuestos, The Objective y Público. Dos posiciones ideológicamente a las antípodas y una posición, la mía, a favor de la que normalmente no es la habitual que pudo haber pasado. Venga, quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Vamos allá. Así es, Super Nani ha sido retirado de la programación de Radio Televisión Española. Tenemos la noticia publicada ayer por The Objective. Primero te pongo la noticia de The Objective y después te pondré la noticia del diario público. Bien, vamos a contrastarla y después te daré mi personal punto de vista como psicólogo del motivo por el que apoyo esta cancelación y no la veo como una censura. Te diré por qué para mí no es una censura y por qué es bueno que se haya cancelado este programa. Vamos a ir ahí a leerlo. Radio Televisión Española retira Super Nani de la programación 2024 tras la multitud de críticas recibidas. El Consejo de Administración de la Corporación no descarta que pueda incluirse en la parrilla del próximo año. Bueno, están tomando tiempo, pero en el fondo yo creo que es totalmente pernicioso para los derechos del menor y ahora te diré por qué, pero vamos a leer la noticia. La presidenta interina de Radio Televisión Española, Concepción Cascajosa, ha informado este lunes a los miembros del Consejo de Administración de que el programa educativo y de entretenimiento Super Nani, dudo de que sea educativo, se retira de la parrilla 2024, aunque no se descarta la posibilidad de que forme parte de la parrilla el próximo año. Claro, una vez que han gastado tanto dinero en realizarlo, no emitirlo sería como una malversación, aunque la malversación prácticamente está despenalizada. Bueno, no deja de ser una mala administración del dinero de nuestros impuestos. Tendrían que haberse pensado antes acerca de la duda ética que supone este programa, que es importante, porque esto me verá alineado en lo que es la posición de cancelarlo. Lo veremos más adelante. Lo que te voy a decir. La corporación pública ya había recibido ciertas, varias cartas pidiendo la cancelación del espacio ante las dudas sobre la protección y derecho de los menores que participaban. Así lo ha confirmado Europa Press, fuentes del órgano de gobierno de la pública, que han detallado que la polémica emisión del espacio presentado por Rocío Ramos, Paul, no estaba incluido en el orden del día del encuentro. El pasado mes de abril, RTVE anunció que estaba estudiando el momento adecuado para emitir Supernanny condicionado por las grandes citas deportivas de 2004, Juego Olímpico de París, la Eurocopa de Alemania y tras terminar la primera fase de programación del programa, de promoción del programa. Cascajosa había recibido varias cartas pidiendo la cancelación del espacio ante las dudas sobre la protección de los derechos de los menores que participaban en el formato. Entre ellas, una carta de la ministra de Juventud, Infancia, Sira Rego, así como la defensora de la audiencia de la corporación, María Escario, que mostraban su preocupación por el contenido de Supernanny. Fíjate que The Objective no entra en la valoración ética, simplemente da la noticia espuria y no hace más comentarios. Señal de que no hay mucho que, no hay, apenas hay algo que reprochar a la posición que a lo mejor podría juzgarse de ideológica de la ministra Sira Rego, que en el fondo no es ideológica. En fin, no siempre un gobierno que no es afín a nuestra ideología realiza actividades, digamos, susceptibles de ser consideradas o de ser criticadas. En este caso, por ejemplo, no lo es. Y más aún si viene de una ministra que, por mucho que le podemos reprochar, Sira Rego, es una ministra que la visualizaba como que iba a ser la nueva Irene Montero, por su carácter muy beligerante, muy reivindicativo, y que sin embargo ha estado más o menos en sus líneas, trabajando en silencio, desde la trastienda, estando alejada de todos los focos mediáticos, de los escándalos, y que ha hecho su trabajo muy centrada en la parte, efectivamente, de su competencia, sin, digamos, excederse en comportamientos quizás excesivamente populistas o muy llamativos. Pero si vamos a público, sí que público completa un poquito más esa información. La ministra Sira Rego vuelve a exigir a RTVE que Supernanny no se emita en la televisión pública. Desde el pasado mes de abril, la titular del Gobierno de Infancia y Juventud espera sin éxito una respuesta a la presidencia de la corporación, que tampoco ha incluido hoy este asunto en la orden del día para la reunión del Consejo. Sí que, finalmente, has visto de la última noticia a nivel temporal de The Objective que sí que se ha, que al final se ha tomado esa decisión. La ministra de Infancia y Juventud Sira Rego ha vuelto a solicitar a la presidenta en funciones de RTVE, Conchi Cascajosa, que no se emite el programa Supernanny, que en principio estaba previsto incluir en la parrilla de la televisión pública. Aunque desde la presidencia se reconocía que era una opción suspender esa emisión, lo cierto es que hasta el momento no ha habido comunicación y respuesta oficial a la exigencia ministerial. La defensa de la audiencia del ente público María Escario también trasladó en abril a la presidenta de RTVE su preocupación sobre que el conocido espacio televisivo vulneraba los derechos fundamentales de los menores, una vez que tuvo opción a ver los programas ya grabados tras recibir críticas muy duras contra este programa que originariamente se emitió durante varias emisiones en el canal 4 de televisión. Tras la polémica surgida en aquel momento y tras una primera carta de la ministra de Arrego a Cascajosa, fuentes de RTVE confirmaron a público y otros medios que la suspensión del programa era una opción que se debatiría en el Consejo. Sin embargo, hasta el momento este asunto no se ha llevado a debate ni votación de los consejeros de la corporación y ni tan siquiera está previsto en el orden del día de la nueva reunión que tendrá lugar a lo largo de la jornada de hoy. Que sea el final, sí que entró como punto especial. Sin respuesta a la ministra, en una segunda misiva enviada la semana pasada por la ministra Sira Arrego a Conchi Cascajosa, se vuelve a insistir en la suspensión del programa después de no haber tenido respuesta por parte de la corporación de RTVE. Público ha podido conocer la preocupación de la ministra para garantizar que este programa, en el que se ve a menores muy pequeños fuera de sí y que previsiblemente se emitiría en televisión pública, no suponga una vulneración de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como los derechos de la infancia recogido en la Constitución Española en la Convención sobre los Derechos del Niño. La polémica con respecto a Supernanny surge después de que el pasado 10 de abril Radio Televisión Española enviara un comunicado que alegaría a publicar en su web donde anunciaba el programa para la próxima temporada en una promo para darle más visibilidad. Para Radio Televisión Española se trataba de familias que desean mejorar en la educación de sus hijos, niños que necesitan pautas para ajustar sus conductas y una experta en psicología infantil que puede solucionar las necesidades de ambos. En ese momento, para RTVE, Supernanny era el programa de éxito internacional con 20 años de recorrido, producido por Warner Bros. ITVP España. Fue María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de Radio Televisión Española, quien además anunció en rueda de prensa que Supernanny regresaría a las pantallas a través de la televisión pública. Desde ese momento la polémica estuvo servida. Mientras el Consejo de Radio Televisión Española, muy divertido, muy dividido y polarizado, tendrá que votar si se suspende o se sigue para adelante con Supernanny. Pero la decisión de cuándo y cómo se presenta corresponde a la presidenta en funciones Conchi Cascajosa. Bien, ¿por qué? Primero, ahora te voy a decir por qué creo que esto no es censura y por qué creo, estoy de acuerdo con la ministra en cancelar este programa. Primero, esto no es censura porque no es información. Bien, otra cosa estuviesen los políticos enviando cartas para que no se hiciera pública una noticia sobre hechos ocurridos concretos. No, no se trata de esto. Se trata de un programa de entretenimiento. Tú me dirás, sí, pero hay películas que están ahí y se censuran por cuestiones ideológicas. Sí, por cuestiones ideológicas. Pero aquí no se está censurando el programa por cuestiones ideológicas. Pero tú entonces me dirás, ya, pero ¿qué tiene que ver que una ministra tenga que ordenar a un ente público que se haga su voluntad? Digo, no, no es la voluntad de la ministra. La ministra está canalizando una serie de quejas con el fin de proteger a menores. Menores que no están eligiendo libremente si salir en la tele o no, sino que son sus padres, que son sus tutores legales los que deciden eso. Por tanto, si por un lado queremos considerar, desde el punto de vista liberal o libertario, que el programa Supernanny debería emitirse porque si no sería censura, también debemos de considerar que ser libertario significa respetar la voluntad del prójimo. Y claro, ¿qué voluntad estamos respetando si esos niños ni tienen las facultades para valorar de manera, digamos, responsable si les conviene o no salir en ese programa? Ni son aquellos que decidirán eso. Van a decidir los sus tutores. Entonces, ¿qué garantía de libertad es la de recurrir al derecho a una información que realmente no es información, frente a la de limitar la libertad de un menor porque son sus padres los que deciden por él? Y ahora te hago un caso y te digo el motivo por el cual yo estoy de acuerdo con la posición de la ministra. Imagina que dentro de 20 años, 25 años, cualquiera de estos niños que hayan salido en la televisión con nombre y apellido, aunque luego le cambien los nombres y apellidos, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas, decida optar a un cargo público, entre en política, sea consejero delegado o consejera delegada de una gran empresa y que de alguna manera, tirando de los hilos, se llegue a la emisión, a la grabación de este programa. ¿De qué manera podría limitar sus posibilidades profesionales? Entonces, podría condicionarle incluso el hecho de que alguien recurra a esa grabación para estigmatizarle, para hablar mal de él. Sí, pero era un niño, era una niña problemática, fíjate cómo era entonces, fíjate cómo es ahora. ¿Hasta qué punto esta grabación de las imágenes de un niño con 5, 6, 3, 8 años Se puede convertir en un lastre que limite la libertad suya en un futuro de poder ser quien quiera sin que sus imágenes les persigan. Hace un tiempo vi, a través de Canceled y Wall Street Wolverine, una entrevista a un agente de modelos de OnlyFans, ¿no? Y ese agente de modelos decía que, bueno, para él es muy fácil ubicar a nivel de marketing a una mujer, porque conoce los algoritmos de OnlyFans, a una mujer como una, digamos, una modelo que gane mucho dinero a través de OF, ¿no? De esa plataforma azul donde las personas pagan para tener encuentros virtuales, conversaciones, imágenes, digamos, voluntad, de acuerdo con la cotización que pacte con la modelo, ¿no? Entonces, este agente decía que para él es muy fácil posicionar a una mujer. Se conocen los algoritmos, se conocen las estrategias que muchas mujeres, muchos modelos le buscan para ser posicionada. Y él, una de las primeras cosas que le dice es casi una entrevista motivacional, ¿no? ¿Hasta qué punto estás, eres consciente de que tú ahora haces esto porque va a ser muy fácil, a través de tu cuerpo, ganar dinero con unas imágenes que pero puede que te persigan de por vida, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque este programa Super Nani se puede convertir en lo mismo para esos niños que a día de hoy no deciden libremente si quieren tener presencia en la tele, además de espectacularizar a través de la televisión, por tanto, a través de la creación de modelos vicarios, la conducta disruptiva de niños, ¿no? Por tanto, yo no le veo nada educativo a este programa porque lo que hace la psicóloga en ese programa tiene un trabajo que no se ve y solo en la punta del iceberg, solo en una parte superficial y hacer creer a la población que simplemente aplicando la tres, cuatro metodología más llamativas, más televisivamente impactantes se pueda conseguir reconvertir la conducta disruptiva de un niño es fake, es desinformación, ¿no? Al margen de que, repito, ese niño protagonista no está eligiendo libremente si quiere estar allí o no. Debería crecer, debería ser mayor de edad y creo que en el fondo hay muchos formatos, hay mucha forma de hacer dinero y producir programas televisivos generando ingresos y facturando sin tener necesariamente que explotar, por así decirlo, un niño pequeño, una niña pequeña que no es capaz de valorar el impacto que puedan tener esas imágenes y esas grabaciones de cara a su futuro, ¿no? En cuanto le puedan lastrar en lo que quieran ser libremente en un futuro, ¿no? En cuanto le pueda condicionar. Por eso yo estoy de acuerdo con la posición de la ministra, creo que no hay censura y que la libertad en ese caso, desde el punto de vista libertario, no es la libertad de información frente a la censura, sino que es la garantía de la libertad del menor de poder elegir en un futuro quién quiere ser sin estar lastrado por unas grabaciones de un programa televisivo que en el fondo podría perseguirle para toda su vida. En fin, esta es mi posición, esto es lo que opino, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y a veces recurriendo a la psicología para entender mejor ciertas decisiones que, lejos de la visión que se le puede atribuir a nivel superficial como meramente ideológica, sí que pueden estar motivadas por cuestiones que son más bien de tipo psicológico, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!